Buenas tardes, cofrades de Sanlúcar. Nos encontramos ya pegándole los últimos coletazos a la Semana Santa de Sanlúcar del 2022 y en esta tarde del Viernes Santo nos acompaña Agustín Hernández Rodríguez, diácono permanente de la parroquia de Nuestra Señora de la O, antiguo presidente del Consejo Local de Hermandad de Cofradía y también ha sido hermano mayor de la Hermandad de la Entrada en Jerusalén y de la de nuestro padre Jesús Nazareno. Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, Daniel. Vemos a una imagen de Agustín recientemente diferente a la que hemos conocido con una anterioridad. Una imagen que para algunos ha podido sorprender como diácono permanente de esta parroquia mayor sanluqueña. Cuéntanos tu experiencia, Agustín. Bueno, es un largo camino y también sería largo de contar, pero resumiendo un poco quizás la meta, la llegada de una vocación que surgió también en el seno de las hermandades. Yo soy cofrade de siempre, lo sabéis, tú me conoces de toda la vida, lo sigo siendo. Y esta vocación surge cuando yo estoy en las hermandades y siento la necesidad de ir buscando una formación mucho más profunda. En ese camino de formación conocí lo que era el diácono permanente, que era además un ministerio abierto a los hombres casados y empecé por ahí a formarme y a prepararme. Y después de un largo tiempo llegó el momento en que el obispo decidió ordenarnos al grupo que estábamos preparando. Y en esta tarea ando ahora mismo. Has nombrado al obispo. Tenemos un nuevo nombramiento en nuestra diócesis recientemente. Tenemos a don José Rico Pabez como máximo dirigente de nuestro obispado. Vemos a una persona cercana, muy ágil, resolutiva en los asuntos. ¿Cuál es tu impresión sobre el señor obispo, Agustín? Bueno, muy buena, creo que como todo el mundo, porque don José es una persona muy cercana, una persona además que busca el contacto directo con los fieles y con todo el mundo. Y muy preocupado por todas las realidades de la diócesis y por consiguiente de las hermandades. Lo manifestó desde el día de su toma de posesión, donde dijo que le preocupaba muchísimo la religiosidad popular, que era consciente de que era un movimiento muy fuerte dentro de la diócesis. Y creo que él está acercándose a casi todas las hermandades y a todas las parroquias, buscando el conocerla de primera mano. Yo creo que eso es una primera carta de presentación bastante buena. Hablabas al principio, en la primera pregunta, sobre la formación, ¿no? Esa formación que tú ibas buscando y que logró llegar hasta este diácono permanente que has conseguido. ¿Crees que las hermandades están escasas de formación en su seno? Hombre, sin lugar a dudas. Es que la formación es algo que se viene hablando hace muchísimos años. Yo empecé en la unión de hermandades en la época de Lucas Alcón. Tenía yo entonces 23 años, hace muchísimo tiempo. Y ya entonces se hablaba de que era algo muy importante y muy necesario en las hermandades. Y ahora lo sigue siendo. Porque deberíamos de tener una formación casi permanente. Una cosa que nos fuera actualizando constantemente. No solo para las hermandades, eso ocurre para todo el mundo que estamos en la Iglesia, ¿no? O sea, las hermandades y cofradías tenemos que ser conscientes de que nuestro ser es la Iglesia. Si no estamos dentro de la Iglesia no tenemos casi ningún sentido. Somos otra cosa, ¿no? El tema, la cuestión cultural, turística, social, es importante, histórica. Pero nuestro ser y nuestra esencia es la misión que tenemos como bautizados dentro de la Iglesia de llevar el Evangelio. Además, las hermandades tienen un medio fundamental que es las imágenes. Las imágenes llegan donde incluso no llegan otras realidades, otros elementos de la Iglesia, ¿no? Que tienden a evangelizar. Pero claro, para poder mostrar hoy en día la realidad del Evangelio, para poder evangelizar y llegar a todos esos nuestros hermanos y hermanas que no son creyentes o no comparten nuestra fe y que descubran a Jesucristo como el Salvador, es necesario que nosotros estemos formados y estemos preparados. Porque estamos en una sociedad del siglo XXI que quiere además respuestas, quiere respuestas y quiere razones para creer. Entonces, los cofrades yo creo que además que estamos en ese lugar donde el Papa Francisco habla muchas veces de los extrarradios, ¿no? Estamos en esos lugares, nos movemos en esos ambientes donde incluso no llega ni el clero. Es muy importante que tuviéramos una buena formación para poder enganchar y convencer a esos hermanos nuestros que no están en la fe. En líneas generales, Agustín, hemos hablado de formación. ¿Cómo ves a las hermandades de Sanlúcar? Yo creo que las hermandades son una realidad viva, fuerte, importante, que mueven a un colectivo muy grande dentro de la Iglesia y dentro de la sociedad saluqueña, lo siguen siendo, pero que no podemos dormirnos, no nos puede ocurrir como lo ocurrió a los apóstoles en el huerto, que mientras el Señor oraba, ellos se quedaron durmiendo. Y entonces, prácticamente, se les pasó todo. No puede ocurrirnos eso, tenemos que estar atentos y prepararnos y formarnos. Porque, además, se están viendo ya algunos detalles de problemas que van surgiendo a lo largo de la distancia. Parece que hay falta de compromiso, que hay cada vez menos gente joven que se quiere comprometer a cargos en las hermandades. Los que están con cargos en las hermandades van cumpliendo años y se van cansando. Entonces, esa renovación, ese mirar hacia adelante, tenéis acompañado de esa formación, de ese estar integrados dentro de la Iglesia. De abrir nuestras hermandades mucho más. Todo eso es un proceso que no podemos dejar, porque, aunque se duerme, lo lleva a la corriente. Has nombrado, ahora mismo, el estar integrados dentro de la Iglesia, partiendo de esa premisa, que todos la conocemos y todas las hermandades las hacemos nuestras, que Iglesia somos todos. ¿Crees que desde los altos estamentos eclesiásticos se nos tiende la mano verdaderamente a las hermandades para ir juntos en este camino? Debe de ser así, no tiene otro sentido. Es decir, la Iglesia tiene que tender la mano y servir a las cofradías, y las cofradías tienen que servir a la Iglesia. Una sin otra no se entiende. ¿Que puede haber habido en algún momento determinado algún desencuentro? Todo ha habido, lógicamente, de todo en la viña del Señor. Yo creo que cada vez vamos buscando más ese acercamiento, por parte y parte. Son los cofrades que tenemos que poner en nuestra parte, mucho, porque es verdad que el clero también cada vez es menos y tiene muchas tareas y muchas ocupaciones, y no puede dedicarse exclusivamente solo a las cofradías. A veces pensamos nosotros que los cofrades, que lo único que hay en la Iglesia son las hermandades, y hay muchas otras cosas más. Entonces, tenemos que poner parte y parte de nuestra parte. La Pascua de Resurrección la tenemos ya a la vuelta de la esquina, Agustín, con ella un nuevo resurgir en esta primavera, que con tantas ansias estamos viviendo después de una pandemia que nos ha azotado. Mándanos un deseo tuyo para vivir con intensidad esta Pascua de Resurrección. Pues eso, precisamente eso, que la vivamos con intensidad. Con la misma intensidad que hemos vivido esta cuaresma, después de dos años, esta cuaresma del reencuentro, esta Semana Santa de eclosión, que todo el mundo ha ido a buscar las cofradías con tanta ilusión, porque han sido dos años terribles, pues la Pascua tiene que ser ese volver al resurgir, a descubrir que Cristo no ha muerto, que resucitó, y que está presente en la Iglesia, en los sacramentos. Entonces, yo desde aquí invito a los cofrades a que no abandonen la participación en la Eucaristía Dominical, la participación en los sacramentos, en la vida de hermandad durante todo el año, que no es solo esta Semana Santa que hemos vivido, y eso tú lo sabes, los que estáis implicados en las hermandades, que esto es todo el año, pues yo les invito a que esta Resurrección sea también una Resurrección y un resurgir de ese compromiso en las hermandades y en las iglesias y en las parruquias. Que así sea. Pues muchas gracias, Agustín, por tus palabras, tu tiempo y tu testimonio. A vosotros. Gracias.